Yo sé que muchas personas se preocupan con el envejecimiento, con las arrugas, etc. Pero nadie sabe que el uso de protector solar pues te va a ayudar a prevenir todo eso. Pero sabías que para elegir un buen protector solar se debe basar en tu piel. ¿Qué tipo de piel tienes? Y la mayoría de las personas no conocen el tipo de piel que tienen y acaban usando protectores solares de venta libre. Sabemos que existe piel grasa, piel mixta, piel seca y piel con rosácea. Te quiero hablar de cada una de ellas para que sepas qué tipo de protector solar debes usar. Una piel grasa produce sebo más de lo normal, lo que hace que aparezcan granos, espinillas, etc. Las principales causas de esto es el estrés y los cambios hormonales que va a haber en nuestro cuerpo. Para este tipo de piel muchas personas cometen el error de usar protectores solares en crema. Los protectores para este tipo de piel deben ser a base de gel. Sabemos que la piel seca tiene un aspecto seco, descamativo, se irrita con el ambiente. Esto se debe a falta de hidratación y de lípidos. Para este tipo de piel se aconseja el uso de protector solar a base de crema y con vitaminas. Tenemos la piel con rosácea. Sabemos que la rosácea es una enfermedad crónica que cuando nos exponemos al sol es donde nuestra piel sufre. Nuestra piel se enrojece y puede haber aparición de espinillas. Para este tipo de piel con rosácea se recomienda el uso de protector solar con óxido de zinc, que tenga loevera, manzanilla y que sea a base de gel ligero. Y creo que todo el mundo conoce la piel mixta. La piel mixta se presenta con un aspecto brillante, mucho más en la zona de la frente, la punta de la nariz y barbilla. Para este tipo de piel se aconseja el uso de protectores solares a base de loción ligera o en emulsión. Ahora que ya sabes un poco más de los tipos de piel y cuál protector solar es para cada piel, debes saber que debes usar un protector solar adecuado para tu piel. Recuerda siempre acudir al dermatólogo para que él pueda evaluar el tipo de piel y recomendarte el mejor protector solar que sea adecuado para tu piel. En Farmacia Mundo Magistral encontrarás los mejores protectores solares.